Doña Petrona Romero es originaria del municipio de Santa Lucía. Esta consulta le permite identificar con exactitud su padecimiento crónico. Mi mamá, ella padece de Parkinson y está mudo. Siempre nos hemos estado trayendo y cuando a ella me la atienden bien, perfectamente, tanto pues en el centro de salud me le dan el tratamiento, que el tratamiento de ella es costoso. Con este propósito es que se organizan estas atenciones en el Hospital José Neurosquid de Huaco, reviviendo a todos los especialistas de neurocirugía. Antes cuando estaba pequeña me dio epilepsia, pero gracias a Dios se me curó, ahora solo lo que me ha estado dando fue esa enfermedad que se llama depresión. Estaremos haciendo exámenes de electromiografía, encefalograma, electrocardiograma y muchas atenciones relacionadas con el sistema nervioso. Después de esta feria se le da seguimiento a cada paciente para que ellos lleven un control adecuado de sus enfermedades crónicas. Desde Huaco, Alexandra Acevedo, TV Noticias.